Si no te gusta el brócoli, es porque nunca te lo prepararon así, súper fácil y lo tendrás listo en sólo 10 minutos. Y para comenzar, vamos a utilizar brócoli. Yo aquí tengo 300 gramos de brócoli, y lo único que vamos a hacer es que le vamos a cortar el tallo, para después cortarlo en unos pequeños arbolitos, así es como nos deben de quedar. Y todo esto lo vamos a pasar directamente en un traste, porque ahora lo vamos a cubrir con suficiente agua. Y si hasta este punto te está gustando la receta, no te olvides de compartirla, eso me ayuda muchísimo. Y vamos a utilizar un poco de nuestro desinfectante, y lo vamos a dejar que repose durante unos minutos, porque el brócoli lo debemos desinfectar muy bien, así es como nos debe de quedar. Después de unos minutos vamos a retirarle todo el líquido, y así es como nos debe de quedar el brócoli. Ahora vamos a utilizar un rallador, y con este vamos a comenzar a rallar todo nuestro brócoli, pero solamente vamos a rallar por la parte de arriba, el tallito no lo vamos a rallar. Al final, después de haber rallado todo el brócoli, así es como nos queda, perfectamente rallado, bien finito. Y cualquier duda que tengas, no dudes en dejármela en los comentarios, con muchísimo gusto te la voy a responder. Y todo este lo vamos a pasar directamente en un bowl. Y no se les olvide dejarme desde qué ciudad nos están mirando, para después agregarle dos huevos, junto con media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, media cucharadita de sal, y una cucharadita de perejil seco. Después vamos a agregarle una cucharada de fécula de maíz o maicena. Y vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Y los saludos especiales del día de hoy son para Erick Hurtado, de Monterrey, Nuevo León. Y para María del Carmen, de Nicaragua, muchísimas gracias por todo su apoyo. Para después agregarle 150 gramos de queso mozzarella. La idea es que sea queso para gratinar. Después vamos a agregarle dos cucharadas de media crema. Créanme que este ingrediente es importantísimo. Y de nueva cuenta vamos a incorporarlo muy bien. Al final así es como nos queda. Ahora vamos a utilizar un sartén. Y en este vamos a ponerle suficiente aceite de oliva. Y sobre este vamos a agregar todo nuestro preparado. Y con ayuda de una espátula vamos a aplanarlo muy bien. Hasta formar una tortilla. Lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al fuego durante 6 minutos. También me gustaría que me dejaran en los comentarios si ustedes alguna vez han preparado el brócoli de esta manera. Y si no, te invito a que lo hagas así. Verás que el resultado te va a encantar. Y pasado esos 6 minutos, vamos a voltearlo. Para esto con ayuda de un plato vamos a girar nuestro sartén. Y lo vamos a regresar al fuego durante 4 minutos más. Y será todo. Así de fácil fue preparar este increíble desayuno. Y de esta manera vas a querer utilizar brócoli todos los días. Te invito a que la prepares y que me dejes en los comentarios cómo fue que te quedó. Y si esta es la primera vez que miras uno de nuestros videos, no dudes en seguirnos. Tanto en YouTube como en Facebook Snacks en Minutos. Y así no te vas a perder de ninguna de nuestras recetas. De antemano les agradezco muchísimo a todos los que llegaron hasta el final. Y si les gustó, no se olviden de compartir el video. Eso me ayuda muchísimo. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.